Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. En la filosofía hindú y sus diferentes denominaciones, se creen ciclos eternos de creación, destrucción y renovación del universo y los mundos que lo componen. Dentro de estas creencias, existen diversas deidades consideradas como dioses creadores. Algunos de los principales dioses creadores en el hinduismo son Brahm es el dios creador del universo y uno de los miembros de la trinidad hindú, junto con Vishnu y Siva. Se le atribuye la creación del mundo y de todos los seres vivos. Se representa con cuatro cabezas, cada una mirando en una dirección cardinal. Vishnu es el dios preservador y protector del universo. Se le considera como aquel que mantiene el orden cósmico y restaura el equilibrio en los momentos de desequilibrio. Según la creencia hindú, Vishnu ha encarnado en varias formas, avatares, para proteger y guiar a la humanidad. Siva, aunque es conocido principalmente como el dios destructor y transformador, también se le atribuye un papel creativo. Después de la destrucción, Siva prepara el escenario para una nueva creación. Siva, es el dios de la transformación y renacimiento. Devi o Durga, es la diosa madre y personifica el principio femenino del universo. Se le considera como la fuerza creativa que da origen a todo lo existente. Es adorada en diferentes formas y manifestaciones. Sarasvati, es la diosa del conocimiento, las artes y la música. Se le atribuye la creación del lenguaje y el poder de la sabiduría. Es reverenciada por aquellos que buscan conocimiento y aprendizaje. La leyenda del Dios despedazado o Purusa Subta se encuentra en el Ray Veda, uno de los textos sagrados más antiguos del hinduismo, compuesto hacia fines del segundo milenio AC. El himno describe la creación del universo a partir del sacrificio de un gigantesco dios primordial llamado Purusa. Según la leyenda, en una época remota, se realizaban rituales de sacrificios humanos conocidos como Purusa Meda. Durante uno de estos sacrificios, nació un ser divino llamado Purusa, cuyo cuerpo era de proporciones cósmicas. Sus diferentes partes se convirtieron en los elementos que componen el universo y la sociedad. Se describe que la cabeza de Purusa se convirtió en el cielo, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna, y su aliento se convirtió en el viento. Su voz dio origen a los Vedas, los antiguos textos sagrados del hinduismo. Sus brazos se convirtieron en las clases sociales, y sus pies se convirtieron en la tierra. Así, el cuerpo del dios primordial se sacrificó para dar origen a la creación y mantener la estructura del universo y la sociedad. La leyenda del huevo cósmico es una creencia mitológica del hinduismo que describe el origen del universo. Según esta leyenda, el universo surgió a partir de un huevo cósmico llamado Iraniagarbha, que significa útero de oro. Este huevo fue creado por la deidad femenina Ammabharu. Del huevo cósmico nació una deidad llamada Prashapati, quien más tarde fue identificado con el dios Brahma, el demiurgo creador en la época Puránica. Brahma, a través de su poder creativo y su mente, dio origen a todo el universo, incluyendo la tierra y los diferentes loukas o planetas y estrellas en el cielo, que son los hogares de los dioses y otras entidades celestiales. La leyenda también menciona que los brahas o astros se mueven en el cielo de maneras retorcidas, y aunque puedan variar en su trayectoria, el intervalo de distancia entre los planetas y la tierra se mantiene constante. La leyenda de la flor de loto de Brahma es otra narrativa de la creación en el hinduismo, que se encuentra en los Puranás, escritos en los primeros siglos después de Cristo. Según esta leyenda, en un rincón del infinito universo espiritual existe un océano de causa material, donde yace la forma más grande de Vishnu, llamada Karanodakasai Vishnu, acostado en el océano de causa. De su cuerpo emergen todos los universos. Cada universo esférico se llena de líquido hasta la mitad, y sobre ese océano está acostado otra forma de Vishnu, conocida como Karanodakasai Vishnu. Este Vishnu se encuentra acostado sobre la serpiente divina Anantasesa. En el ombligo de Karanodakasai Vishnu se forma un lago, y sobre ese lago nace una flor de loto. Cuando la flor de loto se abre, de ella nace el dios Brahma, quien es considerado el creador en la trinidad hindú junto con Vishnu y Siva. Brahma, el principio universal supremo en el hinduismo, representa la realidad superior y absoluta en el universo. Se refiere a la singular unidad presente en todo lo que existe y es considerado como la causa material, eficiente y final de todo lo que existe en el cosmos. Brahma es el origen de todo, incluido los dioses creadores, y es considerado eterno, infinito, asexual y penetrante. En la cosmovisión hinduista, existen numerosos devas o dioses y sus siaktis, que son manifestaciones divinas, pero en última instancia, todas estas divinidades son consideradas como simples manifestaciones mínimas del único Brahma que conforma tanto nuestro universo como todos los demás universos existentes, pasados y futuros. Brahma es el equivalente más cercano al concepto de dios en el hinduismo desde la perspectiva occidental. En algunas leyendas hinduistas, los planetas se presentan de manera esquemática o simbólica, y se los considera fijos uno debajo del otro, formando el tallo de la flor de loto de Brahma, que se encuentra a varios miles de kilómetros de distancia uno del otro. La Luna se representa como la estrella más grande en este contexto. Aunque se muestra esta configuración en ciertas leyendas, en la realidad, el Sol y los planetas se ven en diferentes signos y constelaciones en diferentes épocas. Esto indica que su movimiento es diferente al del Zodíaco y al de la Bóveda Celeste, lo que sugiere que se consideran fenómenos astronómicos separados dentro de la tradición hinduista. En el hinduismo, la astronomía ha sido un campo de estudio importante y ha sido tratada con detalle en textos antiguos como los Vedas y los Puranas. Sukha Gosvami, también conocido como Sukadeva Gosvami, es una figura importante en la tradición hinduista, específicamente dentro del Vaisnavismo y la filosofía gaudilla-Vaisnavismo. Él es conocido como un gran sabio, santo y erudito, y es reverenciado por su profundo conocimiento de los textos sagrados como el Bhagavad Gita y el Esrimad Bhagavatam. Con respecto a la creencia sobre la Tierra y los astros en la antigüedad, es cierto que muchos hinduistas creían que la Tierra era redonda, esférica y que estaba inmóvil en el centro del universo. Esta visión geocéntrica era común en muchas culturas antiguas y fue aceptada en el pensamiento hinduista tradicional. Se creía que el Sol, la Luna y los planetas se movían a distintas velocidades alrededor de la Tierra en órbitas circulares. En la antigua cosmología hinduista, se creía que el Sol, la Luna y los demás planetas se movían a diferentes velocidades en el espacio. Según los textos antiguos, el Sol tenía tres velocidades, lento, rápido y moderado. La Luna se encontraba a una distancia de aproximadamente 100.000 Ushanahs, aproximadamente 1.300.000 kilómetros, más allá del Sol y su velocidad era mayor que la del Sol. Más allá de la Luna, a una distancia de aproximadamente 200.000 Ushanahs, aproximadamente 2.600.000 kilómetros, se decía que había muchas estrellas, de las cuales sobresalían 28. Y a esa misma distancia de las estrellas, se ubicaba el planeta Venus. En la cosmología hinduista, se creía que más allá de Venus, a distancias iguales de aproximadamente 2.6 millones de kilómetros, se encontraban los planetas Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Después de Saturno, había un salto significativo de aproximadamente 14.2 millones de kilómetros hasta llegar a Pitriloca, que se consideraba el planeta de los antepasados piadosos. En la cosmología hinduista, la descripción de los continentes de la Tierra presenta una visión esquemática y simbólica del mundo. Según estas creencias, debajo de todos los loukas, planetas o lugares celestiales, está la Tierra plana, con el Monte Merú en el centro, que es una montaña sagrada y mítica. Los Himalayas son considerados altísimas montañas que rodean el Monte Merú. Alrededor de los Himalayas, hay un continente aproximadamente redondo llamado Bharata Barciá, que correspondería a la India. Alrededor de este continente, hay un océano perimetral de agua salada, que podría relacionarse con el océano Índico y el mar Arábigo, según la concepción hinduista. Más allá del océano circular, se encuentran varios continentes concéntricos, cada uno rodeado por océanos de sustancias especiales, como agua dulce, melaza, vino, miel y guí, mantequilla clarificada. Estos elementos y sustancias exóticas son parte de la rica mitología y simbolismo presentes en las creencias hinduistas sobre la cosmología y la estructura del mundo. En las doctrinas hinduistas actuales, la existencia del universo se considera que es gobernada por las tres principales deidades de la Trimurti, que son Brahma, es el dios creador y se le atribuye la responsabilidad de crear el universo y todas las formas de vida en él. Aunque es el dios creador, en la práctica moderna del hinduismo, Brahma no es ampliamente adorado ni tiene tantos seguidores como Vishnu y Siva. Vishnu es el dios mantenedor y se le considera responsable de preservar y mantener el orden cósmico y la armonía en el universo. Se le representa generalmente con cuatro brazos y en diversas encarnaciones, como Rama y Krishna. Según la creencia hinduista, Vishnu desciende a la tierra en forma de avatar, encarnación, cada vez que es necesario restablecer el Dharma, ley divina y eliminar el mal. Siva es el dios destructor y transformador. Siva también se asocia con la meditación, la ascética y la purificación del alma. Las diez encarnaciones de dios, también conocidas como Dasavatara, son una lista de diez encarnaciones divinas tomadas por el dios Vishnu para restaurar el Dharma, ley divina y proteger al mundo en momentos de crisis. Cada una de estas encarnaciones se asocia con un periodo específico en la historia y se cree que encarnaron en diferentes formas para cumplir propósitos específicos. En las tradiciones filosóficas y cosmológicas de la India, se considera que el universo está compuesto de los Pancha Mahabhuta o los cinco grandes elementos. Estos elementos son conceptos fundamentales que se utilizan para comprender la naturaleza y la composición del mundo material. Cada uno de estos elementos representa una forma de materia con características distintas y juega un papel importante en la cosmología y la filosofía hinduista. A Acacia A, heteroespacio, se considera el elemento más sutil y etéreo. Representa el espacio en el que existen todos los demás elementos. Es el espacio que contiene y permite la existencia de todo lo demás. Biu, aire, representa el elemento aire, que es esencial para la vida y la respiración. Es el aliento vital y también está asociado con el movimiento. Agni, fuego, representa el elemento fuego, que es una fuente de energía y transformación. Es el fuego que quema y purifica. Apa, agua, representa el elemento agua, que es vital para la vida y la nutrición. Es el agua que fluye y da vida. Prisbi, tierra, representa el elemento tierra, que es la forma más densa de materia. Es la tierra sólida y estable que sustenta la vida. Se cree que estos cinco elementos están presentes en diferentes proporciones y combinaciones en todas las cosas del universo. Los seres vivos, los objetos y la naturaleza en general están formados por diferentes combinaciones de estos elementos. Estos conceptos filosóficos son fundamentales en la cosmología y la comprensión del mundo material en la tradición hinduista. Se encuentran en textos antiguos como los Vedas y los Upanishads, y han influido en muchas áreas del pensamiento indio, incluyendo la medicina ayurvédica, la astrología y la espiritualidad. Dentro de la filosofía hinduista, se cree en la existencia de ciclos eternos de creación, mantenimiento y destrucción del universo. Estos ciclos son conocidos como, calpas, y se repiten continuamente sin principio ni final definidos. Este concepto está estrechamente relacionado con la idea de la eternidad y la continuidad del universo. De acuerdo con esta creencia, el universo pasa por ciclos infinitos de creación y destrucción, donde cada ciclo tiene una duración extremadamente larga. Cada ciclo comienza con la creación del universo, seguido por un periodo de mantenimiento y desarrollo, y finalmente, una fase de destrucción donde el universo vuelve a un estado primordial. Este ciclo continúa de manera cíclica, y cada nuevo ciclo es una repetición de los ciclos anteriores. Se considera que estos ciclos son eternos e infinitos, sin un comienzo ni un final definitivos. Este concepto de ciclos infinitos es una parte importante de la cosmología y la filosofía hinduista. Esta idea de ciclos eternos se encuentra en diferentes textos sagrados y filosóficos hinduistas, como los Kuranas y los Vedas, y es una creencia fundamental en muchas tradiciones hinduistas. La noción de ciclos eternos está relacionada con la existencia, que es un proceso cíclico en el que el universo se renueva constantemente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patria Anne y se parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.